Buenas, aquí estamos en 4Games, vamos a probar la nueva minibox que salió en Duel Links Este que se llama Land of Titans Vamos a abrir pues 880 gemas de paquetes y vamos a ver que nos sale Vamos a empezar con 10 paquetitos Compar Empezando bien Juvio Reima clan Todos los hermosos plantas que controles, ganan 300 de ataques por cada planta Hasta el final del turno Durante el Enfade, destruye todos los hermosos plantas que controles No super raro El segundo Wooster SlimeBelow, Manfire, Craig, ojalá Ahora en carta no lo había visto este Cuando se salta de 5 Vamos al siguiente Oh, otro paquete bueno Espera, espera Ahora la ginecomaniquín Big Night of Animals Enflora, Mystical Beast of the Forest Si los monstruos tienen un cementerio de ese tipo de bestia, se puede distribuir a esa carta Se invocan a ese cementerio de ese tipo de bestia, a tomar un cementerio, a sesión de ella Pero no puede dar turno, pues para bajar las bestias de nivel más alto Se van a ver ese paquet que se ha basado en las bestias Y vamos a ver como sale Otra vemos Fiker, Cefinto FlowerBot Planta Si esta carta es mandada al cementerio, roba una carta Este, de ahí, selecciona una carta de tu mano, alto pelé Ok Otro paquete bueno Si quieres descubrirlo, déjame algo bueno Otro, Strip of the Forest Y hace una Ultra Esta es la Ultra Y me agarro otra algo Esta carta no puede ser Normal o Special Esta carta solo puede ser invocada removiendo un tipo roca del... Ah, monstruos tipo roca del cementerio El ataque original y defensa de esta carta se vuelve el número de tipo roca si te removiste por 700 ¿Está curada? Siguiente paquete Siguiente paquete Pero, uuuh, ha sido un montón A ver, vamos por lo que sigue Otra vez Shusuke Trifum Lakuda Si hay tres monstruos Trifum Lakuda en tu lado del campo tributado de ellos para robar tres cartas Pues, eh, más o menos, eh, y otra vez El Power Master de la mano y el deck Y otra ha sido Flame Y se acabaron lo de Booster Pooke Serían como tres supers Bueno, vamos a ver si en la siguiente... En el siguiente grupo de paquetes Creo que van a ser siete Sí, siete paquetes A ver si nos sale alguna ultra chillera Sí, vamos de una vez Aquí seguimos abriendo De hecho, estamos desde Power Center aquí en Domingazo Estamos aprovechando para hacer este rollo Ah, Marilis Durante tu Main Phase Tú puedes remover esta carta del Cementerio Y puedes invocar Normal Summon Un monstruo este turno Por un tributo menos Marilis ¿Está curada? Tú no puedes hacer el resto más que una vez por turno Ok Segundo paquetito Guardo No puede ser special del oponente Está chido Pero pues Te tienen que pegar O sea En este juego como que no No es tanto No es tan útil Y pues la Y la Nimble Murabashi Retard Lines in the load Una vez por tú No puedes salir a un nivel siete o más Monstruo de tu mano A tu deck Y revolverlo De robar una carta Y Master Monk Es una de las pocas cartas Que tienen arte muy chido de Yugi A ver si Lo bueno es que últimamente han sacado Arte muy bueno En las pasiones Que están sacando En estos últimos meses Otro Acá el Master Monk Tiene unos putazos Otro Light in the load Y Pozo Es una serigüeya No que son Si Una serigüeya Playful Un pozo Pienes a decirlo Son cartas que si Como nada dirían Que nos salen de repente Ahí en los sobres Y Ahí viene una buena O My wife Necomunicin Ah Otra flora Me ilusionan Shusuke Freya Surrender Activa esta carta Con tu contacto Una continua Nivel de activación Y destruyela Y otro Master Monk 1905 estrellas Tienes que tributar Un Monk Fighter Y puede atacar la carta Dos veces Está chido Está interesante Y creo que esto fue todo Pues bueno No sacamos ninguna ultra Pero pues igual Aquí vieron las cartas Que salen en el nuevo paquete Este Les recuerdo que Lo que son los Todos los domingos Tenemos torneo De Yu-Gi-Oh! Duelings Vamos a tener también hoy A las 4 y media De la tarde Y pues los invitamos a jugar Este Si no saben como Bajar la aplicación Y eso Nosotros aquí Los ayudamos Este También tenemos Este Wifi Y eso Para poder hacer La descarga Y todo Sin problemas Este Bueno Ya Ya con la invitación Pues nos vemos El próximo El próximo domingo A ver Que nos sale En el siguiente juego De capas Que vamos a abrir Chao ¡Suscríbete!